Hola gente, acá educándonos sobre la amenaza de la ignorancia que se cierne sobre nuestro país. Resulta que los frustrados del Carmen, molestos quizás por el hecho de que todos y cada uno de ellos han quedado expuestos como mediocres en todas las áreas en que se han encaprichado en destacar, han decidido ahora en venganza no permitir que nadie más tenga el chance de hacerlo, desbaratando la educación crítica e independiente, que es al final la mejor, para reemplazarla por la propaganda y el culto a sus majestades desde las aulas de clase. Sólo alguien fruto de la misma ignorancia que la dictadura promueve con su ataque a la educación podría pensar que las confiscaciones y el acaparamiento de los centros educativos por parte del régimen tiene alguna cosa de positivo. Y les pongo nomás un ejemplo, por ahí andan algunos serviles repitiendo, educación primero para el hijo del obrero, después para el hijo del burgués. A quienes andan diciendo eso, justo les falta la educación suficiente como para entender que los nuevos burgueses son los que viven en la secretaría del FSLN. Y es que los valientes del régimen le tiemblan a la educación. Saben que un pueblo educado es un pueblo libre. Por eso no quieren profesionales ni gente pensante, quieren carne de maquilas. Peones que no cuestionen y se contenten con la bicha helada de cada sábado y 20 pesos de saldo para reírse con el TikTok. Chavalas para explotarlas y chavalos para sus turbas. Y el resto, que se vaya del país para que los mantengan con remesas desde afuera. ¿Qué pasará con las universidades confiscadas? Pues les están inventando otros nombres, poniendo en riesgo a los docentes que tenían al sumarlos como trabajadores de este corrupto estado. Prohibiciones de viajes, sanciones, humillaciones y demás abusos y barbaridades ahora penden sobre sus cabezas de permanecer ahí. En cuanto a los estudiantes, para que no hagan escándalo, les están insinuando que les podrían bajar los aranceles. Nada más. Y es que son cínicos. Estatizan el robo, pero se olvidan de la cantaleta de la educación gratuita para lucrarse con lo robado. Recuerden, los ignorantes dictadores le tienen miedo a que nosotros nos eduquemos. Derrotar a la ignorancia y a la dictadura viene junto. El miedo será su perdición cuando deje de ser la de nosotros. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.